Tras recorrer todas las instancias de la medicina tradicional sin tener una mejor efectiva en la salud de sus hijos, un grupo de madres optó por la medicina alternativa. Se trata del cannabis medicinal que este miércoles fue aprobado su uso en forma unánime en el Congreso. Si bien fue un paso importante, ahora la lucha es por el autocultivo. Es para festejar, digamos, porque es una ley que ya era provincial, que sea nacional la verdad que es muy bueno. Si bien faltan, tienen algunas falencias, como por ejemplo la cuestión del autocultivo, que es tras lo que nosotros vamos. La importancia del autocultivo para nosotros es realmente muy grande, porque es necesario poder tener nuestras plantas, tener diferentes cepas, sabemos que el aceite, digamos, se va... O sea, las plantas son distintas cepas, cada planta tiene una composición diferente y, bueno, se va rotando, eso es algo que vamos rotando, ¿viste? ¿Para que no haya acostumbramiento en la rotación? Uno es eso, uno es el acostumbramiento, otros que no todos los chicos reaccionan igual a las mismas cepas. Hay diferentes cepas para diferentes patologías, o sea, son muchas las patologías que se tratan con esta planta. Entonces es necesario tener una cierta variedad. Y eso únicamente lo da el autocultivo, ¿viste? Que es lo que más buscamos, digamos. Si bien está, como digamos, sacaron un artículo, una ley, un artículo, una ley que es para contemplar esto, ¿no? Es decir, bueno, que haya un registro nacional de los pacientes que utilizan el aceite de cannabis y poder así estar amparados bajo la ley, ¿no? El que pueda estar cultivando. ¿Cuál es tu caso de tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 7 años. Bueno, y Helene, ¿cómo fue esta situación de probar varios tratamientos, ver que avanzaba, no había resultados? Y cuando escuchaste por primera vez que podías usar el aceite de cannabis para tu hijo. Y bueno, mira, la primera vez que lo escuché, nada, me quedó ahí dando vuelta, digamos. Y iba investigando, iba mirando, hasta que un día ya se hizo muy fuerte. O sea, en mí en decir, no, quiero probar. Sin aún haber sabido de otras mamás cercanas que hayan probado. Pero, bueno, empezamos a investigar, también con el papá de él. Y lo hicimos, el primero fue casero, el primer aceite que hicimos fue casero. Y ya notamos un cambio impresionante en lo que es lo cognitivo. Lo que era la conexión, la postura de él, viste, todo lo que es lo motriz. Tuvo un cambio realmente muy, muy favorable. Mi hijo tomaba 8 medicamentos psiquiátricos, psicotrópicos. Le estaban fundiendo el hígado, el cerebro, porque lo que te hace bien para una cosa, en lo químico te hace mal para lo otro. ¿Cómo fue? No lo sanaba, no lo mantenía bien. Tuvimos que, hasta llegaron a decirnos y a poner en el certificado de discapacidad, que es una personita que tiene que ir a una reclusión en un psiquiátrico, o un hogar permanente. Todavía no lo que, no lo hacemos. Y ahí fue cuando después nosotros empezamos a buscar más y más, y surgió esto del cannabis por empezar a averiguar en internet, y después justo nos conectamos con Valeria. Bueno, yo en realidad comencé porque soy paciente de fibromialgia, así que hace rato que venía investigando. Cuando me dan el diagnóstico de Lázaro, a los dos años y meses tenía él, empezamos, digamos, bien, hasta que surgieron las crisis terribles, típicas del autismo. Bueno, y ese día empecé a ver qué hay otra cosa, porque el paso siguiente era psiquiatra. El psiquiatra infantil, que me sonaba horroroso. Así que, bueno, empecé, volví a investigar, y a través de una mamá de Buenos Aires, me conecté con un grupo que en su momento era un grupo, se llamaba Familias Argentinas, que después de ahí surgieron varias agrupaciones, y sin saber estaba hablando con Paulina, la presidenta de Mamá Cultiva de Chile. Así que ahí fue la primera vez que escuché del cannabis medicinal para tratar el autismo. Así que no lo dudé, me dirigí acá a la agrupación AREC de Rosario, que ellos fueron quienes nos ayudaron a todas. Y bueno, hasta que llegó el primer gotero de aceite a casa, eso fue en julio. Y ese día fue, a la noche le di el aceite, y a la mañana del día siguiente le volví a dar, y al mediodía era otro nene. En el caso distinto de mis compañeras, Lázaro jamás tomó ningún fármaco. O sea que su cuerpo estaba limpio de todo, y el cannabis actuó de inmediato. Lázaro todavía no es verbal, pero sí se comunica, tiene un lenguaje expresivo, cambió todo. Antes si entraba alguien a mi casa, no se daba cuenta, ahora sí, registra todo, sabe todo, explica todo a su forma. Bueno, sí, como es el autismo, es algo bastante difícil. Sigue con sus terapias, y hay cosas que se están modificando, hay cosas que estamos viendo, y bueno, como te decía Maica, las distintas cepas hay que ir rotándolas, porque los chicos hacen acostumbramientos. Por eso esto de que nosotros pedimos el autocultivo, porque yo no sé qué cantidad de cepas puede entrar hoy al país con esta ley. Si bien estamos contentas porque ya no vamos a ser las madres drogonas, las que le damos, porque la gente cree que nosotros le damos un porro a los pibes, y nosotros estamos cultivando medicina para nuestros hijos. Entonces, ya no estamos mal miradas. De hecho, cuando salió la ley, lo publiqué, yo dije, ay, ¿ahora? Y ahora no soy más la drogona, o sea, lo que estaba haciendo estaba bien. Nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé en probar, y en cultivar, y en correr el riesgo que corremos, porque vivimos con el corazón en la boca nosotras. Más allá de que ahora dijeron que no nos iban a tocar, que no nos van a... No sé. Ayer, justamente, cuando se estaba debatiendo esto, estaban allanando a una compañera en Córdoba. Entonces, ¿viste? Tenemos el caso de Adriana, que también por cultivar para ella y para cultivar para otros chicos, se complicó la causa por decir que ayudaba a un tercero. Entonces, uno no... No es justo que porque nosotras cultivemos medicina, porque es así, cultivamos medicina, vivamos con el corazón en la boca.